La protección de las credenciales de acceso y para ello voy a invitar a mis compañeros Alfredo Verderosa, gerente de servicios de la ACNIC y Graciela Martínez, líder de la ACNIC CECIRT que van a llevar a cabo este espacio Adelante chicos ¿Un micrófono? ¿Y el micrófono? No, de la mano Ah, ahí hay una silla Si quieres un Hola, buenos días Muchas gracias por estar acá con nosotros Bueno, acá por ejemplo que estamos todos acostumbrados a mirar series Hoy les vamos a contar le vamos a hacer tipo un resumen de la primera temporada y después les voy a dejar con Alfredo que les cuente un adelanto de lo que se viene de la segunda temporada Bueno, se acuerdan de esta gráfica que les mostramos en mayo Bueno, ahora la actualizamos y estos son los números de enero a agosto Tenemos 360 credenciales de acceso a sistemas de la ACNIC comprometidas en venta en mercados negros Esto es un número bastante alto para nuestro criterio Y les quería mostrar que de esas credenciales que tenemos en venta en mercados negros el 43% corresponden a credenciales de acceso a la ACNIC ¿Se acuerdan que en mayo les contamos que Orange tuvo un problema? Bueno, que nosotros también lo estuvimos Bueno, seguimos teniendo problemas Por suerte, las organizaciones que fueron afectadas no tuvieron un gran impacto Al menos no tiraron internet abajo en ningún país pero sabemos que se puede hacer Entonces, lo que les pedimos y les volvemos a pedir es que revisen las cuentas, las contraseñas porque se acuerdan también que hablamos de los infostealers que es ese malware que está diseñado para robarnos nuestras credenciales ¿Y qué pasa? Tiene factores de éxito ¿Por qué tiene factores de éxito? Porque es fácil su distribución porque para los ciberdelincuentes les da un retorno de inversión alto, altísimo y además es muy difícil detectarlos porque los infostealers funcionan de la manera de que no son detectados Yo no los quiero aburrir con eso pero les cuento que en el blog del ACNIC escribimos dos artículos sobre infostealers que los invito a leer ahí tienen el QR, les doy un ratito pero no se me distraigan y también les quiero contar que de esas contraseñas que están en venta en mercados negros del ACNIC el 80% son débiles o muy débiles solo el 20% son contraseñas robustas pero el tema no pasa por la robustez de la contraseña porque los infostealers nos roban todos los datos y si yo tengo una contraseña fuerte o débil es lo mismo porque yo ya tengo nuestras credenciales entonces nosotros tenemos que fortalecer esas contraseñas con algún otro factor de autenticación entonces ahora les paso con el adelanto de la segunda temporada Hola, ahora sí Bueno, yo también voy a volver un poquito atrás y recordar lo que hablábamos en mayo nosotros habíamos presentado un plan de acción sobre cómo pensábamos transitar el camino hacia la obligatoriedad del segundo factor de autenticación lo primero que les decíamos que íbamos a hacer era una encuesta que el objetivo de esa encuesta era ver si existía algún impedimento o limitación con el sistema tal como lo tenemos para poder hacerlo obligatorio si alguien veía un problema en el sistema o la herramienta que ofrecemos hoy si no teníamos ningún problema íbamos a avanzar con el plan en dos etapas primero para los asociados medianos y grandes y después para los asociados más pequeños y los usuarios finales en paralelo también les comentamos que estamos trabajando trabajando en una forma de sistematizar las alertas que recibimos que comentó Graciela para que todos los que las cuentas han sido vulneradas o están en peligro de ser vulneradas porque sus credenciales están a la venta lo sepan de inmediato y todo esto acompañado de una campaña de comunicación La encuesta la hicimos entre los meses de julio y agosto desde la plataforma Milacnic tuvimos un muy buen nivel de respuestas 270 respuestas de los que nos respondieron algunos datos relevantes el 77% conoce la posibilidad del segundo factor en la plataforma un 23% no lo que nos indica a nosotros que tenemos que seguir trabajando en la difusión de este tema y por suerte un 93% considera que es importante su uso hay un 7% que no los invito a hablar con Graciela pero bueno a destacar y lo que era el objetivo principal de esta encuesta es que nadie nos planteó algún impedimento o algo que que sientan que no permite que usen el segundo factor no hay nada en ese sentido si recibimos algunas recomendaciones que las estamos trabajando nos recomendaron incluir el envío de los códigos por Whatsapp y correo electrónico hoy nosotros tenemos para utilizar como segundo factor autenticadores de terceros como Google Authenticator o cualquiera de los que están en las PAS o en PASWord y otros también tenemos SMS y tenemos tokens físicos como los Shubiki bueno pero aquí nos piden incorporar Whatsapp y correo electrónico también nos solicitaron algo que nosotros sabíamos que necesitamos y venimos trabajando que es incorporar un método para recuperar de forma automática el segundo factor si yo tengo activado el segundo factor con mi teléfono y pierdo el teléfono poder recuperarlo sin tener que hablar con un agente del ACNIC porque hoy tienen que pasar por servicios del ACNIC y bueno es una complicación para quien lo pierde y por último también nos sugerían realizar mayor difusión ahora pasando un poco a lo que son los resultados de la campaña informativa que estuvimos haciendo por un lado estuvimos haciendo difusión en el primer evento después en una cantidad importante de reuniones con asociados que tuvimos durante el año y también desde membresía una campaña por email y logramos un muy buen resultado en estos 6 meses pasamos de un 20% de los asociados con el segundo factor activo a un 35% y lo cual se ve mejor todavía cuando vamos a ver quienes son los asociados que activaron tenemos para las empresas grandes y medianas que son las que manejan mayor cantidad de recursos y donde podríamos tener un problema más grande hoy tenemos el 60% con el segundo factor habilitado pasamos de 28% a 60% lo cual consideramos que es muy bueno y también nos permite perdón que voy a pasar para adelante y también nos permite avanzar en el plan que tenemos qué vamos a hacer a partir del 28 de febrero de 2025 el segundo factor va a ser obligatorio para todos los asociados en categoría medium hacia arriba y en noviembre del año que viene va a ser obligatorio para todos los asociados yo pasé para adelante quería comentarles el plan pero esto está acompañado de una serie de mejoras que estamos implementando que van a estar listas durante el primer cuarto de 2025 que recogen temas que nos dijeron en la encuesta como lo de tener la posibilidad de recuperar de forma automática el segundo factor estamos evaluando e incorporar los códigos de whatsapp y algunas otras mejoras entonces un poco lo que les quería comentar de mi parte es eso el segundo factor va a ser obligatorio venimos muy bien con el plan que nos habíamos trazado y vamos a seguir trabajando insistiendo en esto van a tener seguramente varios correos nuestros los que no lo habilitaron para pedirles que lo hagan antes de febrero cuando va a pasar a ser mandatorio y los dejo con Graciela que creo que tiene algunos comentarios bueno hola antes de de volver a repetir algunas buenas prácticas que son simples quiero decirles que no es nada complicado son cosas simples que podemos que debemos aplicar en nuestras vidas cotidianas no solo para para las credenciales de acceso de nosotros a nuestros a los sistemas donde manejamos nuestra información confidencial pero también la información de nuestras organizaciones porque capaz que es hasta más importante que la nuestra propia cuando tenemos un rol en nuestra organización y la información es importante en nuestras organizaciones y la tenemos que proteger entonces una de las buenas prácticas que no está escrita acá es que por favor no bajen software que no sea en los originales porque una de las causas también que pasa por qué los infostealers se propagan fácilmente bueno una de las razones es porque la gente baja de sitios que no son los oficiales entonces ahí se les pasan muchos malwares ustedes si serán si tendrán rédito económico los infostealers que en 5 años crecieron un 6.000% no es ni es una una cifra alarmante entonces pongamos en práctica las buenas prácticas que son tan sencillas como que 2 más 12 4 no reutilicen claves en diferentes plataformas no compartan las credenciales de acceso entre con otros colegas porque o bueno también con familiares a veces compartimos las claves siempre que podamos establezcamos diferentes roles en las plataformas así no se comparten las claves también utilicemos los manejadores de contraseñas porque y también si pensamos en contraseñas robustas ahora el NIC sacó una nueva este unas nuevas recomendaciones para el tema de las contraseñas que le recomiendo leer aquellos que están con la administración de los sistemas pero los manejadores de contraseñas nos facilitan la vida pero de vuelta ¿me alcanza con solo una contraseña? no no me alcanza nosotros desde la NIC estamos haciendo el esfuerzo de ofrecerles varios factores de autenticación para que les quede cómodo elijan el que quieran puede elegir uno, dos o tres y solamente uno de esos además van a utilizarlo como un segundo factor de autenticación pero tienen varios y esto es un esfuerzo realmente porque tenemos que proteger la información de nosotros y la de las organizaciones de los recursos que ustedes tienen asignados mantengan los sistemas actualizados nosotros tenemos estadísticas en el CICIR que corresponden a sistemas por ejemplo de Windows que hace años que son sistemas ya que son obsoletos como puede ser que estén conectados a internet monitoremos el compromiso de credenciales dentro de nuestras organizaciones siempre que sea posible y bueno esto sería como algo tan simple como como esto que les acabo de decir y bueno por último si me cambiara esto les quiero dejar de vuelta el llamado a la acción utilicemos contraseñas robustas e implementen el segundo factor de autenticación en los sistemas y sobre todo en Milacnic muchas gracias bueno gracias si no hay preguntas no bien quiero hacer un aviso sobre otro tema aprovechar que tengo la atención de todos en el stand del Acnic tenemos un QR para que todos los asociados nos ayuden respondiendo la encuesta de satisfacción que hacemos cada dos años es súper importante sus respuestas y este año en particular va a ser un insumo que vamos a usar el año próximo en la planeación estratégica quinquenal así que les pido por favor cuando pasen con el stand escaneen el QR y contestan los datos son anónimos y los procesa directamente Mercoplus que es la consultora que contratamos para esto gracias bueno muchas gracias gracias y gracias